muy buenas a todos chicos como están necesitamos un nuevo vídeo para el canal bueno chavales es una carrera acrobática bueno chicos también para recordarles si no están suscritos al canal suscríbanse picando el botoncito de aquí abajo y también picando el botoncito de la campanita bueno chicos si quieren que me suscriba a su canal solamente recordarles que tienen que hacer dos cosas obligatorias una tener la lista de suscripciones totalmente visibles dos dejarme un mensaje diciéndome que ya se suscribieron a mi canal para yo irme a suscribir a su canal porque si no dejan mensajes y no tienen la lista visible yo no voy a saber que están suscritos a mi canal si me entienden y pues bueno eso y bueno y tercero un tercer punto por lo que sería lógico para todos que no tendría que decirlo si se suscriben de mi canal chicos el que me haya venido a pedir apoyo y se les suscriben yo me voy a desuscribirte a su canal porque porque si se supone que me estás pidiendo el apoyo dándome tu suscripción pues es lógico que mínimo te quedes aquí pero bueno chicos dejando eso fuera ya eso fuera de la mera verdad también preguntarles si quieren que se suba solamente gta pongan ahí solo gta si quieren que suba contenido variable porque tengo pensado bueno además de gta quiero subir fifa 18 porque me quiero comprar pongan variable o sea de que por ejemplo tengo como la sales script syndicate el network speed obviamente black ops y si quieren que sube todo ese contenido dejen aquí abajito su comentario si queremos que subas ese contenidos y cual me pongan así una lista no sé por ejemplo primero que sea mayoría de gta segundo vídeos más o sea una lista de los que les acabo de decir del 1 a no sé creo que les digo como 4 variedad de contenido médica no sé gta primero fifa 18 después y no sé así como usted se les ocurra pero bueno chicos solamente para decirles gracias el apoyo que me están dando bastante bastante a este canal la mera verdad yo nunca pensé que íbamos a llegar a ya hacer casi 180 subs ya llegando a los 200 ojalá lleguemos a los 200 lo más pronto posible chicos si me quieren apoyar con este canal recomendándoselos a su amigo a su primo a quien ustedes quieren hasta sus primas y las quieren traer y saben que saben jugar de gta o black ops o quieren consejos para blanco si van apenas comenzando dejen los comentarios y si quieren consejos también y espero que les haya gustado chicos y no se olviden de recomendar a sus familiares y amigos el canal y no se olviden suscribir si no lo están activen la campanita también de notificaciones y no la tienen activadas y nos veremos hasta la próxima chavales bye bye hasta luego chicos